¡Luchara! En esa esquina de los lobos, también le damos la bienvenida a esta que será su segunda casa. El público conocedor, el día de hoy, le entrega su admiración. ¡Listo! Nuevo campeón mundial, de peso completo, de consejo mundial, dicho sea el mejor luchador del campo mundial. ¡Llechiselo! ¡Llechiselo! Hoy es su grandísima oportunidad, el gladiador, que esculpe su físico como los viejos de jugueros aztecas. ¡El amado señor de Tenochumichan está aquí, el gladiador Azteca! Y el regreso del hijo pródigo, el único que tiene el personaje del reunión de ases sociales, del último gran fenómeno de la lucha libre, el máximo jugador de los últimos 20 años. ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.